hola buenas tardes buenas tardes me escuchan me escuchan buenas tardes buenas tardes profesora buenas tardes buenas tardes buenas tardes con todos y que alegría volvernos a reencontrar cómo están buenas tardes buenas tardes con todos ya estamos a la segunda semana de lo que viene el segundo fin de semana de lo que es este mes de octubre segundo fin de semana ya de lo que son nuestras clases espero que todos se encuentren muy bien que todos hayan tenido una semana muy bonita que les haya ido bien pues absolutamente en todo como cada domingo por la tardecita ya reencontrándonos para los que son nuestras clases como siempre recordarles que las clases son grabadas si ustedes desean visualizarlas en otro momento puedo estar con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias adicional a esto también tenemos que hacer que se encuentran en plataforma entonces nosotros como institución siempre brindándoles todo el apoyo toda la facilidad que ustedes puedan requerir como siempre también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución pero por favor que no quede ahí que no termine y hagamos extensivo la invitación quizás tengamos amigos vecinos parientes conocidos que deseen culminar este nivel secundario invitemos lo que sean parte de nuestra institución recorrerles que estamos a nivel nacional que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del colegio sí muy bien entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy ustedes ya saben cómo es el trabajo de nuestra institución las clases por bimestre solamente duran un mes dentro de las cuales dentro del mes pues hablamos dos semanas de lo que son los temas de matemática y las siguientes dos semanas son de los temas del curso de razonamiento matemático entonces con ello el día de hoy estaríamos culminando ya matemática y las dos semanas que nos quedan los dos fines de semana restantes de este mes de octubre pues vamos a estar hablando de los cursos de razonamiento matemático si ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario y eso pues es una gran alegría para nosotros muy bien entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy como siempre la sugerencia de que cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando sí es por demás recordarles también las dudas por favor inconveniencias por ahí y por qué no las sugerencias pues encantada de poder ayudarles muy bien voy a compartir pantalla entonces para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy por favor me confirman si se puede visualizar mi pantalla me confirman por favor si se puede ver mi pantalla muy bien entonces si se ve pero que saben que estas horas ya saben que de 5 a 6 entonces tenemos una cita con el curso más bonito que matemática los temas que vamos a hablar el día de hoy son circunferencias y también vamos a hablar del área del triángulo ya me conocen mi nombre es lupe montes yo estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes dudas inconveniencias referidos a los números por favor con mucha confianza así encantadísima de poder ayudarles muy bien entonces vamos a iniciar hablando de lo que viene a ser nuestro primer tema que son las circunferencias a veces cuando nosotros hablamos de circunferencias hablamos del círculo mucho de nosotros confundimos y pensamos que somos lo mismo cierto pero sin embargo la circunferencia y el círculo pues son cosas muy diferente son cosas muy distintas están tan relacionadas sí que no existe el uno sin el otro sí pero pese a ello son cosas bastante diferentes cuando nosotros hablamos y pronunciamos la palabra circunferencia cuando nombramos la circunferencia circunferencia solamente por decir en esta gráfica que ustedes ven acá circunferencia es solamente este contorno solamente el contorno eso es circunferencia dice acá la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto llamado centro entonces solamente este contorno que vemos acá eso es circunferencia pero cuando nosotros hablamos del círculo que es el círculo dice es la porción del plano limitado por una circunferencia es todo lo que está dentro todo lo que está dentro entonces de ahora en adelante acostumbramos nos a nombrarlo de acuerdo a lo que es si nosotros queremos hallar y queremos conocer lo que está dentro pues eso es el círculo pero si nosotros queremos hallar o queremos conocer la medida de solamente el contorno eso es circunferencia como se dan cuenta no es lo mismo están tan relacionados si si no existe la circunferencia no existe el círculo cierto y si existe circunferencia tiene que estar el círculo pero pese a esa relación tan estrecha que tienen no son lo mismo circunferencia es solamente el extremo solamente el contorno y círculo es todo lo que está dentro de ese contorno el día de hoy vamos a estudiar acerca de lo que viene a ser el círculo y también la circunferencia cuando nosotros tenemos una circunferencia tenemos un círculo dentro de ello también tenemos partes del círculo en primer lugar para nosotros poder crear una circunferencia un círculo pues esto ha sido en base a tenemos un material que se llama el compás imagino que ustedes conocen el compás es un material que tiene como dos piernitas en una de las piernitas tiene una punta de metal y en la otra piernita tiene un lápiz entonces para nosotros poder crear este círculo y sobre todo para ubicar el punto medio es que vamos a trabajar con ese material porque claro es fácil nosotros por decir hay algunos que lo hacemos con el metro también que nos podría ayudar a encontrar el punto medio algunos lo trabajamos con una moneda por decir bueno tú tú dibujas tú tú círculo tu circunferencia ahí pero no lo vas a encontrar exactamente el punto medio porque para nosotros poder haber creado este círculo esta circunferencia se trabajó con ese material que es el compás entonces todo círculo en primer lugar tiene un punto medio un centro tiene un centro todo tiene un centro si nosotros de ese centro sacamos una línea un segmento que una a cualquier parte de la circunferencia ya saben circunferencia son los extremos a cualquier parte de la circunferencia esta línea que tenemos acá eso se llama radio viene a hacer la radio entonces ustedes por ahí escuchan que es radio a por radio es el segmento que une el centro con algún punto de la circunferencia circunferencia eso es radio que más encontramos en un círculo en un círculo nosotros encontramos el sector circular cuando nosotros hablamos de la palabra sector me imagino que también ustedes se imaginan pues es un pedazo es una parte cierto pero este sector circular en este caso en base a que está formado tenemos el centro tenemos el centro tenemos una radio por acá y tenemos otra radio por acá y está este espacio que está formado entre la unión de dos radios este es el sector circular es una parte del círculo entonces por eso es el sector circular cuando nosotros hablamos del círculo vamos a tener un segmento un segmento es aquella línea que va a tocar en dos puntos a nuestra circunferencia puede ser en cualquier sentido en cualquier sentido podemos trazar segmentos en cualquier sentido pero ojo este segmento no tiene que pasar por el punto medio si no tiene que pasar por el centro cuando nosotros hablamos del círculo vamos a tener y vamos a conocer y vamos a hablar también acerca de lo que viene a ser el arco que es el arco mucho cuando mucho de nosotros cuando nos mencionan esta palabra arco directamente nuestras cabezas nos van a se va al fútbol verdad del arco desde donde meten ahí los goles pero sin embargo no se refiere a eso cuando nosotros hablamos del círculo también tenemos un arco pero que es el arco el arco es una parte de la circunferencia ya sabemos que circunferencia es solamente el contorno entonces cuando hablamos de arco arco es una parte una porción de esa circunferencia ese es el arco cuando nosotros denotamos por decir si estamos trabajando en la circunferencia tenemos ave los puntos tengo el arco ave para poder denotar lo simplemente podemos las letras de los extremos y arribita una línea así que está como ocurrida tipo un sombrerito eso sí y eso significa el arco ave porque se está refiriendo a la circunferencia cuando nosotros hablamos del círculo tenemos que conocer qué es una tangente respecto a la tangente tenemos dos tenemos la recta tangente recta tangente y tenemos el punto de tangencia la recta tangente es aquella recta que va a pasar al costado de nuestra circunferencia pero solamente estos se van a tocar en un puntito con nuestra circunferencia la recta se llama recta tangente y el punto de la unión de esta recta con la circunferencia esto se llama punto de tangencia es el punto de tangencia punto de tangencia cuando nosotros hablamos de un círculo vamos a tener una cuerda la cuerda al igual que el segmento es cualquier línea que va a tocar en dos puntos a nuestra circunferencia cualquier línea cualquier línea pero no tiene que pasar por el punto medio eso es cuerda cualquier línea que una en dos puntos a nuestra circunferencia cuando hablamos de las y del círculo hablamos de la circunferencia para nosotros poder conocer la medida de la circunferencia es decir solamente el contorno como lo conocemos simplemente multiplicamos 2 por este simbolito que ustedes ven acá que este simbolito se llama pi se llama pi y pi tiene un valor numérico es un número el valor de pi es infinito pero por ahí más más se trabaja con 3.14 1592 porque este valor es infinito entonces para nosotros no poder estar reemplazando con estos números simplemente trabajamos 2 pi por radio y radio ya saben que es el segmento que une el centro con cualquier punto de circunferencia imaginemos que nosotros tengamos está este círculo y me dicen que la radio por decir mida 6 centímetros me piden ayer la longitud de circunferencia entonces si tu radio es 6 centímetros cuánto mide la circunferencia el contorno lo único que tú tienes que hacer es multiplicar 2 por 6 12 12 pi centímetros y lo dejas en función de pi cuando nosotros trabajamos círculos circunferencias siempre nuestros resultados van a van a salir en función de pi entonces como pi es un número infinito se le deja simplemente 12 pin centímetros cuando nosotros hablamos del círculo tenemos que hablar de un diámetro que es el diámetro el diámetro es aquella línea que va a tocar en dos puntos también a nuestra circunferencia pero a diferencia de la cuerda a diferencia del segmento el diámetro el diámetro tiene que pasar exactamente por el punto medio ya sea en forma diagonal ya sea en forma vertical en cualquier sentido pero tiene que pasar exactamente por el centro de nuestro círculo entonces imagínense que nosotros tenemos a ver voy a borrar este diámetro de lo que acabo de hacer tenemos ese diámetro sabemos que si nosotros tomamos del punto medio a un lado es en esa línea ese segmento se llama radio y de la mis del mismo centro al otro sentido esto también es radio entonces cuando nosotros hablamos del diámetro el diámetro es la unión de dos radios porque radio más radio me va a dar la longitud de acá hasta acá supongamos que esta radio vale 5 el de acá también tiene que ser 5 entonces cuánto es tu diámetro la suma de ellos el diámetro sería 10 supongamos 10 centímetros y a ti por te por decirte dicen si tu diámetro mide 20 centímetros cuánto mide tu radio a pues la mitad si mide 20 esto será 10 y esto también será 10 porque es la unión de dos radios entonces estos son las partes del círculo la radio el sector circular el segmento el arco lo que es lo que es la recta tangente o el punto de tangencia tenemos la cuerda tenemos la circunferencia y finalmente tenemos el diámetro cuando nosotros hablamos del círculo cuando nosotros hablamos de la circunferencia tenemos propiedades súper importantes en ella tenemos propiedades de la circunferencia la primera propiedad es cuando nosotros vamos a tener una recta tangente una recta tangente ya sabemos si existe una recta tangente es porque esta recta está tocando se está tocando se está interceptando en un punto con nuestra circunferencia se están juntando solamente en un punto con nuestra circunferencia y este puntito es el punto de tangencia qué dice la propiedad la propiedad dice lo siguiente cuando tú tienes un círculo ya sabes para que tenga círculo tiene un centro trazas una recta tangente solamente que toquen un punto a tu circunferencia solamente se tocan en un punto y si tú trazas una radio radio ya sabes que radio es el segmento que sale del centro y justo llega al punto de tangencia ojo siempre va a llegar en forma perpendicular es decir formando ángulos de 90 grados al momento de juntarse esta radio con esta recta tangente el ángulo que formó acá son 90 grados entonces conociendo esa propiedad supongamos que nosotros tenemos un círculo tenemos una recta tangente tengo mi punto de tangencia tengo el centro me dan esta radio y me dicen que todo esto por decir vale x más 20 x más 20 me piden allá el valor de x entonces yo digo a ver en este ejercicio tengo una radio la radio se está uniendo exactamente con el punto de tangencia entonces la propiedad me dice que cuando eso sucede siempre ese ángulo va a ser de 90 grados entonces decimos que x más 20 grados tiene que ser igual a 90 tiene que ser igual a 90 x más 20 no se puede trabajar entonces digo 90 el 20 que está sumando va a pasar a restar menos 20 y el valor de x pues esto es 70 y si nosotros reemplazamos 70 más 20 efectivamente nos da los 90 grados entonces eso es la primera propiedad cuando nosotros tenemos una circunferencia tenemos el centro del círculo de ese centro trazamos una radio y llega exactamente al punto de tangencia siempre el ángulo que forma va a ser 90 entonces acá a ti te pueden dar infinidad de ejercicios pero mientras tú veas que la radio llega al punto de tangencia rápidamente esa ecuación iguales a 90 segunda propiedad la segunda propiedad es cuando nosotros tenemos una radio que se corta con una cuerda una radio que se corta con una cuerda pero como así bueno tú tienes tu círculo tienes tu circunferencia tienes tu punto medio centro trazas una radio radio es aquel segmento que se traza por donde sea pero junta o toca o toma a tu circunferencia en dos puntos que te dice la propiedad cuando tú tienes la intersección de una radio con una cuerda lo primero es que siempre van a formar ángulos de 90 grados siempre estos ángulos son de 90 grados y lo otro es que esta radio dividió a tu cuerda en dos partes igualitas en dos partes iguales entonces supongamos que a ti te dicen por decir tienes una radio trazamos la cuerda el valor de acá vale x más 10 y el valor de acá vale 50 y lo que te piden es hallar el valor de x entonces como tú sabes que esto es radio que se cortó con una cuerda y al momento de cortarse pues esa radio lo dividió a la cuerda en dos partes iguales entonces sacas la ecuación que x más 10 tiene que ser igual a 50 x más 10 no se puede sumar 50 el 10 que está positivo pasa negativo menos 10 y 50 menos 10 x vale 40 y efectivamente 40 más 10 50 es igual a 50 entonces cuánto medía tu cuerda tu cuerda medía 100 100 centímetros por decirlo entonces eso te dice la segunda propiedad cuando tú ves que se intersecta una radio con una cuerda rápidamente en primer lugar el ángulo son 90 grados los ángulos son de 90 grados y lo segundo es que esa cuerda se dividió en dos partes iguales tercera propiedad la tercera propiedad nos dice cuando nosotros tenemos una circunferencia si una circunferencia trazamos dos cuerdas igualitas dos cuerdas igualitas tras una cuerda para acá por decir y puedo trazar otra cuerda para acá dos cuerdas igualitas este es igual a esta y al momento de nosotros poder trazar estas cuerdas lo que estamos generando son los arcos de atrás fíjense tengo un arco de acá que viene acá hasta acá ahí tengo marco y tengo otro arco de acá a espaldas de mis cuerdas que llega hasta acá tengo dos arcos entonces que me dice la propiedad cuando tú tienes dos cuerdas que son igualitas por acá está el centro por si acaso los arcos que se encuentran que se encuentran atrás esto lo voy a llamar alfa por decir y esto lo llamo beta esos arcos son igualitos alfa es igual a beta son igualitos si me dicen que este arco por decir le voy a dar un valor numérico no le pongo alfa y le pongo me dicen que este arco por decir mide 30 30 centímetros me piden calcular el valor de beta entonces nosotros sabemos que por propiedad este beta también tiene que ser 30 centímetros porque cuando tú tienes cuerdas que miran iguales los arcos que están atrás también son iguales si esto es 30 el de acá también tiene que ser 30 centímetros entonces hasta ahí vamos conociendo tres propiedades de la circunferencia la primera es cuando tenemos radio pero esa radio llega exactamente al punto de tangencia ese ángulo es 90 grados lo segundo es cuando nosotros tenemos una radio pero que esta radio se va a juntar o se va a intersectar con una cuerda lo primero es que al momento de juntarse van a formar ángulos de 90 grados y lo segundo es que esta radio lo dividió a la cuerda en dos partes iguales la tercera propiedad es cuando nosotros tenemos una circunferencia un círculo y vamos a trazar dos cuerdas que son igualitas entonces la propiedad nos dice que cuando tienes cuerdas iguales tú tienes que acordarte que los arcos también son iguales sus arcos de cada una de las cuerdas son iguales y finalmente tenemos la cuarta propiedad es cuando nosotros vamos a tener dos cuerdas paralelas ya que se refiere con cuerdas paralelas tenemos un círculo una circunferencia cuando nosotros hablamos de la palabra paralelo rectas paralelas rectas paralelas son aquellas rectas son dos rectas que van en el mismo sentido pero siempre manteniendo una distancia entre ellas supongamos que yo tengo mi recta l 1 y por acá tengo mi recta l 2 yo pregunto y les digo ustedes hagan prolonguen la recta l 1 como recta va a crecer derecho prolonguen hasta donde la imaginación llegue prolonguen la recta l 2 igual es recta derecho estas dos rectas en ningún momento se van a juntar jamás no se van a juntar jamás lo prolongamos al menos infinito y lo prolongamos al más infinito estas rectas van a crecer sí pero esta distancia siempre va a estar entre ellas son rectas que jamás se van a juntar a esto se les llama paralelas son rectas paralelas entonces que nos dice nuestra propiedad si nosotros tenemos un círculo tenemos nuestra circunferencia y trazamos dos cuerdas paralelas ya saben que cuerdas son aquellos segmentos que van a tocar en dos puntos a nuestra circunferencia pero trazamos dos cuerdas paralelas en el mismo sentido pero con una distancia entre ellas qué dice la propiedad cuando tus cuerdas son paralelas ojo estos arcos estos arcos que están entre las cuerdas paralelas van a ser igualitas si esta es x la de acá también es x son igualitas esos arcos hay muchos que nos confundimos cuando tenemos las cuerdas que son iguales si acá los que son iguales son los arcos que están a espaldas de nuestras cuerdas pero cuando nosotros tenemos cuerdas paralelas lo que son iguales son los arcos que están entre las cuerdas entonces son iguales si a mí me dicen por decir que este x vale 60 60 centímetros este x también será 60 centímetros 60 60 60 eso me dice la propiedad entonces solamente tenemos cuatro propiedades importantísimos cuando nosotros hablamos del círculo cuando nosotros hablamos de la circunferencia sólo son cuatro sólo son cuatro la primera es cuando nosotros tenemos un punto de tangencia la unión de una radio con el punto de tangencia siempre va a llegar dice en forma perpendicular 90 grados este cuadrito en matemáticas significa 90 no es necesario todavía que nos pongan el número 90 con solamente poner este cuadrito este cuadrito ya representa los 90 entonces la unión de la radio con el punto de tangencia ese ángulo siempre va a ser 90 grados la segunda propiedad es cuando nosotros tenemos una radio y trazamos una cuerda lo primero es que van a formar ángulos de 90 grados y lo segundo es que esta radio dividió a la cuerda en dos partes iguales si este punto donde se juntaron la radio y la cuerda es un punto b entonces ahora decimos que de ave este esta cuerda tiene la misma medida que debe hace de este lado ave es igual a veces la tercera propiedad es cuando nosotros tenemos dos cuerdas de igual medida que son igualitas tenemos una cuerda para acá y tenemos una cuerda para acá son igualitas las cuerdas lo que tienen de igualdad ahora son los arcos que están a sus espaldas de las cuerdas fíjense estos arcos son iguales y esto es alfa esto es alfa la medida del arco ave es igual a la medida del arco cd son igualitos y finalmente cuando nosotros tenemos dos cuerdas paralelas ya saben la palabra paralelo dos líneas dos rectas dos cuerdas dos segmentos que van en el mismo sentido pero siempre manteniendo una distancia entonces cuando nosotros tenemos dos cuerdas paralelas ojos son diferentes estos son dos cuerdas de igual medida estos son cuerdas paralelas cuando son cuerdas paralelas lo que tienen de igual son los arcos que están entre las cuerdas la medida del arco hace es igual a la medida del arco baby ahora los que están entre las cuerdas entonces estas cuatro propiedades son las propiedades súper fundamentales cuando nosotros hablamos de lo que vienen a ser las circunferencias si las circunferencias vamos a hablar de nuestro siguiente tema que viene a ser el área del triángulo con solamente nombrarlo esta palabra triángulo muchos de nosotros ya nos imaginamos la figura cierto triángulo triángulo figura de tres lados tri tri de tres pero sin embargo cuando nosotros hablamos del triángulo muchos de nosotros solamente nuestra cabeza se va a este tipo de triángulo cierto esto es un triángulo figura de tres lados pero no solamente tengo esta forma de triángulo yo puedo tener esta forma de triángulo sigue siendo un triángulo figura de tres lados un polígono de tres lados triángulo sin embargo puedo tener otro tipo de triángulo tengo para acá línea tengo una línea para acá y la unión de estos esto es un triángulo figura de tres lados cada uno de estos triángulos recibe un nombre este triángulo del primero se llama acutángulo es un triángulo acutángulo porque se le llama un triángulo acutángulo porque estas medidas que son los ángulos estas aberturas que son ángulos son pequeños son menores de los 90 grados le voy a llamar alfa este alfa va a ser obviamente mayor que cero pero va a ser menor que 90 grados es mayor que cero pero menor que 90 puede medir en 16 5 grados 20 grados 30 grados pero máximo 89 grados no llega a los 90 cuando nosotros tenemos un triángulo acutángulo fíjense yo quiero trazar la altura de este triángulo y como trazo altura si nosotros queremos por decir trazar la altura en nuestras casas es del piso al techo cierto así trazamos así sé cuánto de altura tiene mi casa lo mismo quiero saber la altura de este triángulo de esta punta que es el vértice tiene que llegar en forma línea en recta verdad recta esto es altura porque cuando tú quieres medir la altura de tu casa no lo vas a medir en forma diagonal de acá para allá cierto no se mide así altura tú tienes que medir en forma recta cuando tú quieres medir tu altura lo que te hacen es parar tiecito ahí esa es altura entonces en este triángulo acutángulo la altura yo lo voy a tener dentro de mi figura ahí está altura en forma recta y tengo que para saber la altura tengo que que tengo que hallar del punto más alto y es en este caso es esta esquina que esta esquina se llama vértice pero qué pasa en la segunda gráfica en la segunda gráfica este triángulo se llama triángulo rectángulo 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 este triángulo rectángulo se llama rectángulo porque tiene igual un ángulo de 90 grados un ángulo que mide exactamente 90 grados y cuál es ese ángulo el de acá cuando ustedes les hablan la palabra perpendicular 90 grados eso simplemente se le denota con un cuadrito 90 grados y fíjense si yo quiero trazar la altura de este triángulo este lado aparte de ser lado ya es la altura de mi triángulo cierto ya es la altura de mi triángulo cumple la función de lado y también cumple la función de altura es lado y a la vez es altura de mi triángulo en el tercer caso la tercera figura esto se llama triángulo acutángulo perdón obtus ángulo esto ya es el obtuso obtus ángulo acutángulo rectángulo y esto es el obtus ángulo obtus ángulo y que es el triángulo obtus ángulo el triángulo obtus ángulo es aquel triángulo que va a tener un ángulo mayor a 90 este ángulo de acá le voy a llamar alfa alfa va a ser mayor a 90 mayor a 90 grados pero a la vez va a ser menor a los 180 grados menor a los 180 puede ser 100 120 máximo 179 grados pero ya no puede ser 180 y si nosotros queremos trazar la altura de este triángulo obtus ángulo altura siempre tiene que ser recto siempre tiene que llegar en forma recta quiero trazar de esta esquina yo no puedo trazarlo acá en forma así altura ya así no se traza altura tú cuando termina esto no 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 te no te pones de en forma diagonal cuando tú termina es lo que te pones es quietecito y así bien derechito entonces para ello trazar altura tiene que ser en forma recta pero para ello tengo que prolongar este lado tengo que hacer crecer ese lado tiene que crecer un poquito más este lado que se llama prolongar entonces lo voy a prolongar este lado prolongó este lado y recién puedo trazar mi altura de este triángulo porque altura siempre tiene que llegar en forma perpendicular fíjense entonces tenemos tres tipos de triángulos acutángulo la altura está dentro del triángulo rectángulo la altura coincide con un lado del triángulo y el octuos ángulo la altura está fuera del triángulo todavía se tiene que prolongar un lado hacer crecer un lado y recién podemos trazar altura pero cuál es lo más bonito que cuando nosotros queremos hallar el área del triángulo en cualquiera de estas figuras simplemente necesitamos su base su altura y lo dividimos entre dos porque para hallar el área base por altura entre dos en el primer triángulo cuál es la base esta es la base esto es base en el segundo triángulo cuál es la base esto es la base es a donde llega a la altura esto es la base en el tercer triángulo cuál es la base solamente de acá acá es la base esto es la base entonces para que tú ahí es el área del triángulo necesitas saber la base la altura lo multiplicas y lo divides entre dos y eso es todo supongamos que nosotros tenemos y me dicen primero con figuras tengo este triángulo otro triángulo acutángulo me dicen que la base por decir mide 10 centímetros y me dicen que la altura mide por decir cuatro centímetros y lo que me piden calcular es el área cuando nosotros hablamos de área me imagino que ustedes también han visto por ahí quizás caminando se vende este terreno que tiene un área de un por decir 50 metros cuadrados verdad o se vende este terreno que tiene 150 metros cuadrados de área o se vende este terreno que tiene un área de 75 metros cuadrados o se vende este terreno que tiene 2 kilómetros cuadrados de área entonces cuando nosotros hallamos área tenemos que entender que eso se está refiriendo a la medida de lo que está dentro porque área es lo que está dentro si a mí me pidieran hallar el contorno de este triángulo eso se llama perímetro si me dicen el perímetro el perímetro es solamente la suma del contorno en el triángulo si me piden ayer el perímetro del del círculo ya saben esa es la circunferencia solamente pero cuando nosotros hallamos área tenemos que entender qué área es lo que está dentro entonces quiero saber cuánto es el área de este terreno de 10 centímetros de base y 4 centímetros de altura fácil el área del triángulo es 10 centímetros por 4 centímetros dividido entre 2 y 10 por 4 esto es 40 centímetro por centímetro es centímetro cuadrado entre 2 y 40 entre 2 esto es 20 centímetros cuadrados por eso es que cuando tú ves áreas siempre dice se vende este terreno con tantos metros cuadrados y quizás tú mismo has comprado por ahí un terreno y lo primero que preguntamos es cuántos metros cuadrados tiene verdad entonces cuando nosotros hallamos área no solamente del triángulo sino que el área se conoce de todas las figuras siempre nuestro resultado tiene que estar en unidades cuadradas centímetros cuadrados unidades cuadradas kilómetros cuadrados etcétera metros cuadrados siempre nuestra respuesta tiene que estar con su unidad cuadrática entonces para nosotros poder hallar el área del triángulo es fácil base por altura dividido entre 2 eso es todo base por altura dividido entre 2 pero qué pasa si a ti te dan lo siguiente y te dicen si el área del triángulo si el área del triángulo si el área del triángulo por decir si el área del triángulo es a ver 60 metros cuadrados 60 metros cuadrados y su altura y su altura y su altura y su altura 10 metros lo que te piden hallar cuánto mide su base cuánto mide su base a veces nos cambian en una cosa el ejercicio y ahí es donde se nos pierde las matemáticas si tú sabes y tienes bien claro lo que es la fórmula del triángulo que es el área del triángulo es igual base por altura dividido entre 2 no hay otra ojo no hay otra fórmula para que tú hayes el área del triángulo es base por altura dividido entre 2 eso es único pero quizás muchos dicen uy pero si acá ya me está dando el área entonces reemplaza en área dice que el área ya es 60 metros cuadrados te piden hallar su base uy base y también te dan su altura dice que es 10 metros entre 2 porque es base por altura dividido entre 2 entonces que hago acá puedes hacer muchas cosas acá lo puedes sacar mitad al 21 mitad a 10 5 que tendrías entonces 60 metros cuadrados va a ser igual a base por el 10 como ya lo he sacado mitad solamente se convirtió en 5 metros y este 5 metros porque a mí me piden hallar la base todo lo que está multiplicando va a bajar a dividir 60 metros cuadrados entre 5 metros ya está que hacemos más la base va a ser igual en primer lugar este metro se cancela con este 2 y solo me queda un metro una vez nada más el m m de metro voy a dividir 60 entre 5 60 entre 5 5 por 1 es 5 a 6 le falta 1 bajo el 0 5 por 2 es 10 a 10 0 es 12 entonces la base mide 12 metros para tener un área de 60 metros cuadrados tu base mide 12 y tu altura mide 10 y comprueba base por altura dividido entre 2 le sacas mitad 1 le sacas mitad 6 y 10 por 6 ahí están los 60 metros cuadrados entonces cuando a ti te piden hallar el área del triángulo solamente tu fórmula es base por altura dividido entre 2 te pueden dar cualquiera de estos casos de triángulos la fórmula no cambia base por altura dividido entre 2 y eso es todo si a ti te dan el área pues igual reemplacen tu fórmula ¿qué hubiese pasado si a mí me hubiesen dado por decir la base y me hubiesen pedido hallar altura? el mismo procedimiento reemplazo en mi fórmula base por altura dividido entre 2 entonces de esa manera ustedes van a conocer el área de cualquier tipo de triángulo de cualquier tipo de triángulo ya saben el triángulo figura de 3 lados si me dicen área voy a conocer lo que está dentro no voy a conocer el contorno voy a conocer lo que está dentro cuánto mide lo que está dentro eso es área si a nosotros nos piden por decir el área del círculo es lo que está dentro por eso se dice área del círculo porque ustedes saben que lo que está dentro es el círculo y solamente el contorno es la circunferencia podemos hallar el área del cuadrado podemos hallar el área del rectángulo pero cuando nos referimos a áreas áreas es lo que está dentro solamente lo que está dentro entonces en este caso el área del triángulo base por altura dividido entre 2 muy bien alguna duda por favor alguna duda alguna inconveniencia respecto a estos temas los estoy escuchando uy se me durmieron ninguna duda ninguna duda muy bien entonces como no hay dudas no hay inconveniencias pues con esto estamos llegando al final de clases me imagino que con estos temas ya al menos el curso de matemática va a quedar casi lista esas preguntas para que puedan ser entregadas nada más y acá las siguientes dos semanas pues vamos a hablar de lo que vienen a ser los temas del curso de razonamiento matemático y con ello estaríamos culminando este segundo bimestre ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario de todas maneras cualquier duda por ahí cualquier inconveniencia que se les presente por favor no duden en inscribirnos sí que nosotros estamos encantadísimos de poder ayudarlos entonces con esto estaríamos llegando al final de nuestra clase con esto estaríamos culminando lo que vienen a hacer este curso de matemática si por A o B ustedes desean más ejercicios si por A o B quizás quieren no sé un poquito más que se les refuerce por favor nos escriben sí por ahí les podemos mandar quizás algunos ejercicios incluso adicionales para que ustedes puedan ir practicando también pero ya saben cuál es el modo de trabajo lo único que tienen que entregar al colegio por favor es el desarrollo de los exámenes eso es todo a desarrollar esos exámenes ahora cuando nosotros trabajamos en áreas por decir acá nos pueden separar figuras nos pueden unir figuras entonces pero el objetivo pues es tener en cuenta y tener bastante claro simplemente lo que viene a ser nuestra fórmula en este caso del triángulo base por altura dividido entre dos sí base por altura dividido entre dos muy bien entonces si no hay dudas si no hay inconveniencias pues con esto estamos llegando al final del curso estamos culminando lo que es esta clase y como vuelvo a repetir ya la próxima semana vamos a estar dando inicio a lo que son los temas del curso de razonamiento matemático vayan avanzando a sus ejercicios por favor de a poquitos vayan repasando porque como se les dijo la primera clase yo creo que no solamente estamos con el objetivo de poder culminar este nivel secundario más bien de poder continuar carreras superiores entonces vamos recordando estos temas de a poquitos vamos recordando de a poquitos hoy en día tenemos un gran aliado que es el internet déjamosle buen uso al internet entonces si por ahí todavía necesitan ayuda de nuestra parte encantadísimos nosotros de poder ayudar trabajen con tiempo no esperemos a última hora hay muchos estudiantes que nos escriben profesora hoy día es el último día o mañana es el último día para poder entregar entonces ustedes saben que trabajar a última hora pues es bastante complicado tedioso entonces por eso siempre el objetivo es que ustedes vayan trabajándolo con tiempo con anticipación si muy bien entonces con esto estamos llegando al final de clases con esto estamos despidiéndonos ya de este curso tan bonito que es matemática con esto yo me despido de ustedes deseándoles que tengan ya domingo se nos terminó una bonita noche un bonito una bonita semana y dios mediante pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo ya para nuestras dos últimas clases nada más un abrazo a la distancia cuídense mucho nos vemos chao igual manera la bonita también profesora chao yo aprovecho